Buenos días, Windleaders. Ahí Nacho montando 7,7. Aquí alguien que va a estar de profesor. Profesor windsurfista. Tú, ¿no? ¿Vas a empezar tú? ¿Vas a dar clases a alguien? Tú eres el profesor. Bueno, aquí está muy bonito. Dice Nacho que ha medido 14 nudos. Yo, entrando por el pueblo, ahí se movían muchísimo las palmeras del pueblo, de la entrada. Puede ser un norte-nordeste, perfectamente. Y yo voy a montar 6,5 en la Starboard 111. Y con esto creo que voy fijo ya ahora. No hay nada de ola, está todo planito. Suponiendo que luego suba más, que puede ser. Porque puede subir un poco de térmico. Que se veía viento fuera de Castro, que es una cosa también muy rara. Se veían corderitos fuera. Con que suba un poco más, podría... Coño, que... Ah, un cometero. Con irlo. Podría perfectamente... He traído la 107 y 6,2. O sea que si a la tarde quedaban a las 8, que subía el viento y tal, también tengo para la tarde. Aredo, paraíso. Lógicamente, Nacho, con el tablón que lleva, 124 litros de race, 7,7, pues va a ir muy bien ahora. ¿Yo iré más justo? Pues iré más justo, pero si sube luego, igual no tengo ni que cambiar. Bueno, Windrider, a las 7 de la tarde, aquí tirando viento. Unos 17 nudos ahora mismo aquí. Es espectacular hoy. Calculo 17, 18, por toda la playa. Muy bien. Ahora queda por ahí... Javier Sales. A ver si sale por ahí. Y le puedo grabar. Y por ahí hay un novato también. Alberto, de Palencia. A ver si le consigo sacar algún plano. Ahí, Javier Sales. Javier Sales, a tope. Vela de 7 metros. Buscando... El Speed. Al segundo. Bueno, ahí está Alberto, que no lo había encontrado. Y ahí está. Un chato. Con una vela de 5,5 metros. Desde hace 35 años. Y ahí está Azucena. Un chato. Un chato. Un chato. Un chato. Un chato. Gracias por ver el video.